¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te toca tanto? Porque llegas a un momento en tu vida que a medida que vas creciendo y el pasado te pesa más que el futuro, cuando el pasado pesa más es como que de repente el futuro tiene pocos objetivos en el futuro, lo único que te queda a la hora de verdad es disfrutar la vida mirando las cosas buenas que te pasaron. Y como en la vida aún no es lo que le pasó, lo que yo soy, gracias a Dios, evidentemente fue bueno, fue bueno. A mí me fue muy bien en la vida, tuve una familia maravillosa que me marcaron mis viejos, mis hermanos, mis amigos, y ahora lo veo a mi sobrino nieto, que es Martín, con las iniciales mías grabadas en la mano y me mata. Esto no termina acá, vamos con otro tape, sigue la historia de Cacho, imaginate que son muchos años de carrera, muchos años de vida. Un tema a mí me daba mucha vergüenza que lo grabé porque decía mi nombre, le pedí por favor que no. No, no, me daba mucha vergüenza y en este último disco me grabó un tema que a mí me fascina y que me encantaba casi todas las noches cuando nos acostábamos desde hace muchos años y de sorpresa me lo grabó en este disco. Pequeño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón y de sorpresa me lo grabó en este disco. Cacho, ¿habías tirado la toalla en El Amor? ¿Habías tirado la toalla ya en El Amor hasta que llegó Andrea? ¿Pensabas que ya está, ya había pasado? No, nunca, no es tirar la toalla, no es lo que pasa que convivimos primero los cinco años, después nos casamos hace nueve años que estamos juntos. Es la mujer que más me duró y que más me duró en la vida, además. Y no sé, hay una diferencia de edad. Michael, creo que tenemos el récord acá en el libro de los Guinness, me parece. Yo le llevo 38 años a Andrea. No es nada. Y me di cuenta que no es nada. ¿Viste que 20 años no es nada? 38 no es menos, es un poquito más. Pero te das cuenta que a la hora de la verdad la edad solamente es un número, ni siquiera es una palabra. ¿Y tenías miedo al prejuicio de la diferencia de edad? Sí. ¿En serio tuviste que luchar contra eso? Sí, sí. Un poquito te alerta la cosa, ¿no? Claro. Tuve un poquito de miedo de entrada, de decir, pucha, le da tanta diferencia. Si yo voy a tener hijos van a ser abuelos, yo voy a ser abuelos de los pibes. Por eso no voy a tener hijos. Está bien. Perdón, ¿vos sabés que estamos escuchando el corte del nuevo disco? Más atorrante que nunca, que sea el 21 de septiembre. Y esto es una sorpresa para Cacho, porque él lo grabó y nunca escuchó todavía la versión final. Lo está escuchando por primera vez junto a ustedes. A ver. Déjelo escuchar. Mariposas de colores, que fui de grande. ¿Lo estás escuchando por primera vez? Y cuando lo escuchas, ¿te gusta? Y ya no entiendo más nada. Dices que ya no te gusta lo que de mí te gustaba. Y ahora me quieres caminar. Cacho Castaña, señores. Yo le quiero agradecer a toda la gente que editó esto. Hay un equipo que trabajó mucho. A Lore, a Pato y a Caro, a las tres agendas que estuvieron laburando un montón en la producción periodística. A todos realmente. A Luis, al editor, a Héctor y a Rodri, guionistas y productores. Muchísimas gracias por que hicieron un laburo impecable. Por todo el trabajo. Increíble. Todo el trabajo que ya han tomado. Muy emocionante. Muchísimas gracias. Me siento realmente honrado, halagado. Y no me alcanzan las palabras para agradecerles realmente todo este momento. Pero para qué falta más. Todavía queda uno más. Nos queda un tema y tenemos un par de sorpresas. Llamá por teléfono a Los Arcos que voy para allá. A Los Arcos. Señores, como coronario de esta gran vida, no solo personal, sino artística, que tuvo Cacho Castaña, que tuvo Cacho Castaña, vemos la última parte. A ver. Quizás vos, Cacho, como nosotros, aún sientas que te queda un largo camino por recorrer. Es posible que un tipo como vos no termine de creerse tanto los elogios, el aplauso y el éxito. Y seguramente, todavía pienses que no escribiste tu mejor canción. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Pero no hay dudas de que pudiste lograr lo que más quería hacer. Un buen hijo, un gran marido, un amigo de fierro y un profesional de primera. Porque para tus afectos, vos sos todo en la vida. Para tu público, sos una gran parte de su historia. Y para todos nosotros, vos sos Cacho, nuestro Cacho de Buenos Aires. Cacho querido, deseo que sigas teniendo el éxito que te mereces. Deseo que sigas tan inspirado como siempre para recorrer este camino tan difícil, pero tan gratificante para nosotros. Deseo de todo corazón que estés bien de salud. Te quiero bien y por eso te deseo lo mejor. Y cuídate, porque cada vez que te agarran esas recaídas, me pegás un susto terrible. Y te quiero de verdad con el corazón. Te mando un beso enorme. Sos un amigazo y acá tenés un amigo para toda la vida. Te quiero un montón. Cacho, este pisero, Horacio, te quiere mucho. Ya lo sabés, son mis hermanos. Y lo que más deseo es que te cuides. Como me tengo que cuidar yo, yo sé que me tengo que cuidar también. Pero vos te tenés que cuidar mucho. Y quiero que los que te rodean te cuiden mucho. Te mando un abrazo. Cantor, ¿qué te deseo? Que sigas igual que ahora. Que nos sigas dando las satisfacciones que nos da hasta ahora. Y ponerle fuerza que tenemos para el gato. Te quiero mucho. Una de las cosas que yo creía que por ahí querías, ya la tenés. No solamente te ha reconocido todo el mundo, sino que te sigue amando todo el mundo. La otra también la tenés, el amor. Y bueno, después te deseo lo que más quieras en la vida. Un gran beso, Cachito. Te quiero mucho. Cacho, te deseo lo mejor. Sabes que te quiero mucho, nos queremos mucho. Hablamos muy seguido por teléfono. Este homenaje hermoso que te están haciendo en Sábado Show. Archie, súper merecido. Te mando un beso grande y nos vemos pronto. Y Cacho, te puedo decir como siempre que soy tu amigo, que te quiero, que como vos también yo abono a tu idea de que si hubiéramos ahorrado lo que gastamos en heladeras y lavarropas de tanto casamiento que tuvimos, hoy tendríamos unos pesos más. Pero sé que ahora estás muy bien y te envidio profundamente porque sé que estás con una mujer que te quiere y que vos te mereces. Que tengas mucha suerte. Bueno amor, nada, mandarte un beso grande, decirte como siempre que te amo y que estoy acá al lado tuyo para lo que sea. Y que bueno, que sea cual sea tu decisión, yo estaré siempre al lado tuyo para apoyarte. Te quiero mucho. Si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy realmente honrado y halagado. Muchas gracias por este premio. Valió la pena tanto esfuerzo en la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cacho. Gracias. Yo sé que en su casa también está emocionado como nosotros. La verdad que es impresionante el cariño de toda la gente. Y aparte haber logrado que un estudio tan grande con tanta gente haya silencio viendo, recorriendo tu vida y sintiendo como te palpita el corazón y sintiendo como estás emocionado. Lo veo hasta Bambán con la cámara, con los ojos llenos de lágrimas y la verdad, eso significa que por esta vida no has pasado en vano. No solo por tu arte, sino también por tu personalidad. Felicitaciones, Cacho. Gracias. Gracias, Cacho. Gracias, Cacho. Muchas suerte con este programa que la van a tener. Seguro, gracias. La van a tener. Pero igual para mí es un placer que estés en este primer homenaje. Pero tenemos la primera sorpresa. Esto no es nada. Señoras, señores, la primera sorpresa de la noche para Cacho Castaña. Música, maestro. A ver. Por amor a vos, por amor a vos, amor si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, por amor a vos, de noche en silencio acaricio tu fuerza. Por amor a vos, por amor a vos, la dejo sin chame y siempre está abierta. Y una noche de estas llegará el momento de romper la puerta de tu departamento. Soy el encargado y el rey del chimento, sé todo lo que pasa en los departamentos. Por amor a vos, visitas que llegan cuando no hay maridos, secretos sagrados, cómplices y amigos. Yo soy la encargada de los pisos, me entre en su puerta y mi puerta está frente a frente. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, amor si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, la dejo sin chame y siempre está abierta. Y una noche de esta llegará el momento de romper la puerta de tu departamento. Propinas que nunca me llegan a tiempo y pago mis juntas a mis vencimientos. Soy el encargado de un palacio ajeno, hay veces que sueño que yo soy el dueño. Soy algo traviesa y algo aventurera, sé que no soy linda, pero no soy fea, eh. A veces de noche no sé que es mejor quedarme en silencio, gritarle mi amor. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, siquiera lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, por amor a vos, por amor a vos, la dejo sin chame y siempre está abierta. Por amor a vos, por amor a vos. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y le agradecemos también a Lautaro Rodríguez para haber cantado bien Lautaro, eh. ¡Lautaro, mi amiguito Lautaro! Un aplauso para Lautaro. Señores, un aplauso para Valeria Litchi, Lautaro. Y para Cacho Castaña. Y obviamente, Cacho, esto no termina todavía, eh. Gracias, Valeria. Gracias, Valeria. Tenemos un último regalo para vos. Para tu living. Mirá qué lindo. Te hemos conseguido la foto que esperabas. Este es el regalo personal que te hace el sábado yo. Espectacular. Para que lo tengas... Muchas gracias. Me muero, espectacular. Qué buena idea. Muy bien. No se me hubiera ocurrido nunca. ¿Viste qué bueno? Qué bueno. Muy buena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Va a estar en el mejor lugar de casa, por supuesto. Seguro. En el dormitorio. ¡Muchas gracias! ¡Ves que es terrible! ¡Ves que lo ves de la cara! ¡Muchas gracias! Cacho, te queremos un montón. Gracias por haber estado. Y la verdad que es un placer. Señores, ovación para el primer homenajeado de Sábado Show, Cacho Castaña. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Lloramos, nos reímos. De todo, de todo. Gracias, Cacho. ¿La pasaste bien? La pasé bien. Gracias, Cacho. Muchas gracias. Señores, nos vamos a una pausa. Nos vamos a pasar un poquito. Perdón de moviendo hoteles. Nos vamos a una pausa. Acordita, acordita. Después de la pausa, definimos el baile de Argentina. Y canta aquí en vivo, Axel. ¡Ya venimos! ¡No se vayan! ¡Quedate! ¡Quedate! ¡Muchas gracias! La gente está aplaudiendo su nueva canción. ¿En qué se parecen una bici, una silla y una tostadora? En que podés comprar las tres en Ribeiro. Ribeiro. Todo lo que querés, pero en minicuotas. Compartimos. En la vida siempre compartimos. Compartimos historias. Emociones. Compartimos alegrías. Pero también compartimos tristezas. Compartimos experiencias. Y así como compartimos enojos, también compartimos reconciliaciones. Compartimos gustos.